Hola, comerte a las enfermeras... ¡Callaos ya! Señores Hola Andy, sí que te saludo, Bobo, jamás te he ignorado, nunca ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Día 3, Hollow Knight, 86% El objetivo de hoy es completar todo, ¿vale? El objetivo de hoy es completar todos los amuletos, todos los gusanos El mapa también, abrirlo entero, nos faltan cosillas Hola Marqués, ¿cómo tal? Vale, ¿qué estábamos haciendo? ¿Qué teníamos que hacer? ¿Alguien se acuerda? Supongo que tengo que hacer la mina de cristal ¿Podemos hacer la mina de cristal? ¿Cómo lo veis? ¿Mina de cristal? Sería bien, ¿no? ¿Te puedo ayudar con eso? ¿Me podéis ayudar a conseguir los amuletos y las cosas que me quedan? 5.30, 6 es el horario adecuado para levantarse, obviamente acostarte a más tardar a las 22 Hombre, ¿adecuado para qué exactamente? Si no tienes nada que hacer o tienes un trabajo en el que entras a las 11 de la mañana o a las 10 O sea, para estar tan temprano, tío Levantarse a las 6 o 5 y media de la mañana cuando todavía es de noche para mí es deprimente O sea, yo entiendo y respeto a la gente que madruga tanto Lo respeto, de verdad Pero para mí levantarme cuando aún es de noche Porque a las 5 y media aún es de noche Me parece deprimente, súper deprimente En cambio, si yo me levanto a las 7 Fíjate que a las 7 No hay mucha diferencia entre las 6 y las 7 Las 7 de la mañana, que ya hay lucecita y hay tranquilidad La gente todavía aún está levantándose Hay gente que está en la cama aún Las 7 de la mañana para mí es perfecto Las 7 Ya ha salido la luz, tal Me parece perfecto a las 7 Pero cuando yo me levanto Y todavía es de noche, tío Me deprimo Es súper deprimente, tío Vale, vamos a ir a cumbres de cristal ¿Cómo he llegado a cumbres de cristal? Bueno, desde aquí... Ah, desde Bocasucia puedo ir, ¿verdad? Sí, puedo ir desde Bocasucia, creo Hay un ascensor, ¿no? Vámonos Lo que pasa es que levantarte a las 5 y media de la mañana Tsunami Caes en la cama a las 9 de la noche Estás hecho polvo ya Para mí es inviable Tan temprano Perra, perra ¿Qué dices este de preceptos? Uh, esto era... Aquí puedo entrar al combate contra este pa... Uh Esto hay que hacerlo, ¿verdad? Este combate habrá que hacerlo Derrotarle en todas sus fases, ¿no? ¡Hacama! ¡Hacama! ¡Ductis! Debería para descansar dormir 9 a 10 de la noche Depende de para quién, señores Yo, por ejemplo Yo con levantarme a las 8 y acostarme a las 12 Estoy perfectamente Tengo una ley muy buena Hostia, ¿pero él le podrá ganar? ¡Cabrón! Ah, qué tonto ha sido ¡Hacama! 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 ¡Ductis! ¡Hacama! 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 ¡Te estoy meando, cabrón! ¿Y esto? ¿Ese ataque? ¿Qué guarro se ataque? ¡Ah! Oye, es un poco cerdo, ¿no? Un poco tramposo eres Vale Vale, le reviento Tiene un cristo de vida, tío Vale Fácil, ¿no? Fácil, ¿no? Nah, qué fácil, tío Esto es un juego de niños Vale Luego ya... Ya haremos más de esto ¡Hacama! 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 Un momento ¿Qué ve ahí? Otro empuñando un arma Supongo que habrás dejado todo un guerrero de cadáveres a tu paso A ver, hazte consideración para el trabajo extra... Vale N Si lo matas cuatro veces Breta se va de boca sucia y lo derrotas diez veces la estatua se ha dado ¡Diez veces! Espérate un momento ¿Y la... ¿Y el ascensor? ¡Ah, no! El ascensor... Sí, me parece No, el ascensor hay que activarlo Claro ¿Puedo ir desde aquí? Au Merra, merra Espérate ¿Puedo ir desde aquí? ¿O estará...? ¡Uy, Dios mío! ¿O estarás bloqueado? Dime, por favor que puedo llegar a la mina desde aquí Por allí... ¿Qué hay aquí? Ya de paso veo que hay aquí ¡Ah, que vi un gusano! ¡Que vi un gusanito! Au Vale Por cierto ya me acuerdo cómo mejorar los... los emblemas frágiles Que era se los daba de comer a la gorda esa que los caga, ¿no? A la de la compañía Krim esta ¿Qué coño? Ah, se ha vuelto mala Hostia La mato Igual hay que matarla para el bestiario Pobrecilla No es culpa mía Pobrecilla ¿De qué? No es culpa mía Bueno, y de ella tampoco ¿No? O podrido Vale Indicadme si hay caminos secretos y cosas, ¿vale? Cumple de cristal ¿Dónde estoy? Vale Esto es el camino que te lleva ¿Por aquí habrá algún secreto? No, ¿no? Seguramente oscuridad y ya Vale ¿Qué pasa, Mador? El asesino de Mantis Tío, ayer estaba viendo Necro se ha puesto a jugar esto El necro empezó ayer la serie de Hollow Knight Hostia Murió cuatro veces con las Mantis Durísimo, ¿eh? Lo que le han costado Es bonito ver a nuevos jugadores con el Hollow Knight porque se sorprende muchísimo Dice que le está encantando tío ¿Cómo me copia? Ya ves Es bonito ver a alguien jugar el Hollow Knight porque le llama la atención todo Se dan cuenta de lo bello que es el juego tío Es que es el mejor metroidvania de la historia No hay es que no hay no hay ni un solo metroidvania que se le acerque de verdad Vale mapa actualizado ok Vale ¿Por dónde lo exploramos? Bueno puedo ir subiendo y pillando las cosas que me hacen falta Buena Merda Merda Sí, ¿no? Porque por allí hay algo Mira, que vi un huevo Vale Tenemos 1500 ¿Podemos ir al este del castillo blanco ya? ¿Con 1500? ¿O era con 1800? Con los dos del láser no Eso no lo he hecho aún 1800 Ok No sé si por aquí Vale Por aquí no hay nada Ok Merda Merda Tío, me encantaría saber cuánto porcentaje tengo en cada zona ¿Sabes? Para si tengo las zonas completas Aquí Supongo que Supongo que para allá no hay nada Es una caída Vale Vale No sé si por aquí hay algo Vale, no hay nada Eh, para arriba ¿Que hay algo? No Por allá abajo Creo que no hay nada ¿Verdad? Vale El backseat una guía Si, yo no tengo problema con eso Si os lo he dicho A mi backseat me da igual Lo único que dejadme respirar El otro día no veas Joder El otro día estaba yo tilteándome Ya Eh, ve por aquí Por aquí Por lo otro Haz esto No, pero ahora Haz esto No, no, no No hagas eso No hagas eso Vaya por aquí Loco Para ¿Sabes? Está yo en plan Parad Porfa Lo único que necesito saber es amuletos ¿Vale? Si me estoy dejando Amuletos Por aquí Un momento No, por aquí no hay nada ¿No? Por aquí arriba Ahí arriba no hay nada ¿Verdad? No Vale Eh Full izquierda A la derecha hay uno Un amuleto ¿Dónde? Izquierda Izquierda ¿Dónde? Eso ya lo pillé A la izquierda Señores ¿Qué es izquierda? O sea Ya sé lo que es la izquierda Pero ¿Para dónde izquierda? Aquí hay un gusano Hostia Hostia puta Mi mamá Bien Bien Otro más Está echadita aquí Jellyvinchi Mi niña Mi niña Hay dos cavernas Abajo Ah mira Hay otra caverna Vale Aquí tenemos un amuleto Creo Este es el amuleto Que me decíais ¿Verdad? No Esto es Hollow Ness Ídolo del rey Dice símbolo de Hollow Ness Esto es un ídolo del rey En la de abajo Está el amuleto Vale Pues lo que voy a hacer Creo que aquí Podría activar el ascensor ¿Puede ser? Igual Igual Tengo unas ganas De ser el castillo blanco Para que veáis Que me lo hago a la puta primera Y me deis un tier 3 Espérate Hay dos caminos Vale Ok No habrá nada En plan de que te dejas caer Y hay un objeto O algo ¿No? Con el ascensor Si me miran el pálido Si me miran el pálido Aquí no lo he cogido No Mi mamá Me acordaba yo Que había un gusano Falso Vale Ahora tengo que pillar Lo de abajo Ok ¿Qué haces con la plata? Ahorrar Que me quiero comprar una casa Algún día Algún día Es mi objetivo Último en la vida Una casita De verdad que No quiero nada más Tío Te lo prometo Que no me interesa Nada más en la vida Que comprarme una casa No Un Ferrari Una mansión Me suda la polla Todas esas mierdas Un Lamborghini Jadete Ay Que bueno soy Dios mío Vale Esto es para volver Supongo Por donde está la silla Hay un boss Vale Ya vi donde Uh Concentración profunda Ah Esto hace que te cures doble Creo ¿Qué pasa capa? Ganas de vivir ¿Tenéis por ahí? Por aquí Sí Todos los días Hombre Por ahora sí Ok Au ¿Qué pasa Arcade? Y por aquí Un boss Dices que por aquí Hay un boss Izquierda Por arriba ¿No? Por el otro lado Es que a mí el tema De comprarme un coche caro Y esas cosas Me suda tanto el nabo Tío Hostias No puedo curarme Contra este tío ¿No? Nada Vale Contra este tío Pasamos de curar Simplemente Dogear Vale Quería ver si tenía alguna ventana De curación ¿Sabes? Por eso me he dejado Me he dejado usar Que flipas Au Ah En serio Me he dado Vale Ah amigo Bien Algo menos ¿Qué pasa Alex? Vale Esto está hecho ya Terminamos de subir ¿No? Arriba y algo Por la izquierda Luego derecha Si terminamos de subir Y ya Ahora Irme diciendo Vale Si hay Amuletos Sobre todo amuletos Porque los amuletos No me salen en el mapa Tío Au Por ahí hay algo ¿No hay algún Algún rollo Para marcarte Los amuletos Del mapa Tío No verdad Tiene que tirar De guía Supongo Tiene más amuletos Nice Vale Allá arriba No se puede Vale Eso es cayendo Vale Eso es cayendo Ya sé Por aquí abajo Nada Ya me acuerdo Lo que intentamos hacer La última vez Aquí hay un árbol Un árbol onírico Tío Joder Está puesta mala fe Este cabrón Aquí Hostia Me acabo de enterar Que puedo devolver Este proyectil No lo sabía Como me gusta Comerme hits Si Voy muy yolo Ay Buena Ese hit Puedes devolverlo No tiene ni idea Vale Por aquí Ni nada Bien Voy sumamente Yolando ¿Qué es lo más difícil El 102 El panteón de los dioses? Supongo Tiene sentido Que sea lo más difícil No es lo más tedioso No Lo más tedioso Lo más tedioso Es completar el juego Conseguir todo Lo que hay que conseguir Ah Vale 40 jefes Hombre Pero habrá Habrá unos Que te los hagas Te hagas 10 seguidos Que no son tan difíciles Pero ya cuando te pongas a poner Versiones mejoradas De otros jefes La cosa puede ser Ya calentita O hacerte esos 40 voces De forma consecutiva Sin morir Buena suerte Ah Por aquí Fonde No pude continuar Las 3 mantien al mismo tiempo No Pero las 3 mantien al mismo tiempo Eso me lo hago yo Con los ojos cerrados Yo creo que a mi me costará más En plan El Hollow Knight mejorado Y el Radiante mejorado Y esas cosas Yo creo que eso va a ser Lo más difícil O Zote O el Rey de la Pesadilla El Rey de la Pesadilla Tiene que ser muy jodido Vale, aquí me estoy dejando algo No, ¿verdad? Corona de Hallownest ¿Qué es este sitio? Mineral pálido Eh, pues tengo todos los minerales Ya para mejorarme el arma otra vez 3, tengo Epa Mil vitazos Muchísimas gracias Andy Muchísimas gracias Por esos mil 50 vitazos Son exactamente 42 Y no puedes morir con ninguno ¿Cómo que no puedo morir Con ningún boss del Panteón? ¿Qué fumada es esa? ¿Qué por aquí? ¿Por qué no puedo morir con ninguno? Claro que sí Empezar de nuevo Morir No te creo Imposible Me estás vacilando Tú me estás engañando a mí ¿Pero cómo vas a tener que hacer todo? O sea, ¿cómo vas a tener que hacerlos todos? Sin morir Teniendo en cuenta que los bosses finales eran muy chungos No me lo creo Oye, ¿y ahí, señores? ¿Cómo llegó allá arriba? ¿Qué es esa caída? Yo cuando te he engañado Ahora mismo me estás engañando Dime cómo llegar aquí arriba ¿O no se puede? ¿Cómo caigo por aquí? O sea, ¿cómo subo por ahí? Cuatro mil... No No, no Con el corazón de cristal Pero no hay nada Hombre, me revela el mapa, ¿no? ¿No me revela el mapa? ¿O ya estará revelado? Hostia, volver a subir es un coñazo A ver, te va por culo A chuparla Vale, cumbre de cristal completada, ¿verdad? Hemos terminado cumbre de cristal Claro de la esperanza Hay que hacer la quest de la flor Luego en cruces olvidados No sé si me faltará algún amuleto en cruces olvidados Paso del rey, faltan cosas Podríamos ir allí Vale, creo que podemos hacer paso del rey Y lo dejamos terminado también Ah, el onírico del falso caballero Bien, bien Cierto Cierto, cabrón Bueno, ¿cómo llego a él? Además, me viene bien hacerlo Ahí Para conseguir las 1800 esencias Vale La compañía Grimm ya está activada Pero claro, tendré que hacerla, digo yo No mates a sus hermanos Que el boss será más difícil Están muertos ya Ah, ya está, no tiene nada No, mata chulo ¿Y tú tienes algo también? Vale, no tiene nada Vale, ¿cómo llego al boss onírico del falso caballero? ¿Cuál es la forma más rápida de llegar? Supongo que pillar un ciervo Derecha Y... vale Supongo que por aquí, ¿no? Tío, qué divertido es completar Hollow Knight Es tedioso, es largo Pero qué juego tan guapo, tío Qué maravilla de videojuego Coño, tú, un muerto Asqueroso Vamos a ver ¿Sabes qué podría haber hecho también? Mejorarme la... Mejorarme el arma Antes de hacer el boss Me podría haber ido a mejorar el arma Que tengo ya los tres minerales Troleadita Ahí me falta un amuleto ¿Dónde? Por aquí hay algo No, ¿verdad? Aquí están los hermanos Bueno, a los hermanos los he matado A los hermanos les he puto reventado ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo? Párate un momento Estoy buscando La mejor forma de... Vale, que debo dodgear, ¿sabes? Espérate ¿Qué es lo mejor que debo dodgear Contra este boss? Es que es muy rápido Canción de la tejedora Es que no sé Que es lo que puedo dodgear ¿Sabes? ¡Buah! Mierda Buena suerte vacunarme No La puta que parió No 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 Me gasté la energía Ya ¡Vamos! Lo he remontado de uno de vida, ¿eh? ¡Ah! De uno de vida lo he remontado No era difícil La quería Que chocas, ¿o qué? La fuerza por proteger a los otros Cuando vi a ese caballero durmiendo No fue la locura lo que me condujo Solo quería Proteger a su familia Si la fuerza no te puede salvar ¿Qué puede salvarte? Bien ¿Cuánto tenemos con esto? ¡1800! Tenemos ya para el castillo blanco De puta madre La quería tanto Vale, esa es la anterior Dice que hay un techo rompible Coño de la madre Coño de la madre Pero la quería tanto ¿Qué? ¿Qué? What the fuck Nunca dejará sorprenderme La cantidad de secretos Que tiene este juego, tío Tiene una cantidad de salas secretas Que es maravilloso Por arriba parece que hay algo también Escucho un huevete, creo He entrado aquí sin vida, tío Tanto la quería Tanto que yo Que por ella moría Eso bien lo sabe Dios ¿Esto es un NPC? Útero brillante Descendencia Oh, estos lore también De aquí nacen Todas las avispillas, ¿no? Todas esas zonas En las que hay un monstruo O cosas así Un NPC Que no puede interactuar Es puro lore Eso bien lo sabe Dios Vale, tenemos ya activado Completado todo Gente, ¿falta algo más por aquí? Para la izquierda no puedo ir, ¿verdad? Está cerrado Vale Yo creo que los cruces están completos Habría que ir ahora Supongo que terminar Ah, y es más, así que Acantilado, ¿cierto? El maestro de almas No, ciudad de lágrimas Lo tengo pendiente Voy a hacer el paso del rey Primero Es nido de cuello De ciervo, ¿no? Que por ella moría Eso bien lo sabe Dios Para arriba Por la que yo sufro Vale Eh, ¿qué falta aquí, señores? Descanso de honey Ya lo pillamos Hacia boca sucia Cuando me tiré Os volvisteis locos Hola, Nay, cariño ¿Cómo estás? Por aquí hay un boss ¿No? El ¿Será por aquí abajo? Ah, no Por aquí abajo está el maestro de batalla Ponga el mapa Si es que el mapa está abierto entero Pero He recogido el amuleto de honey Y poco más Supuestamente había un ¿Cómo se llama? Un boss aquí, ¿no? Grob o algo así se llama Que estaba valedres el otro día Súper pesado El hijo de puta Por la que yo sufro Eso bien lo sabe Dios Ya lo maté No lo he hecho yo Al grob ese Míralo Soy gorra Inclínate Inclínate gorra La gran mente Vale Ahí va Coño Hay que esperar que ataque primero Vas aquí Se puede ir más arriba A chuparla Este juego es muy lindo Este juego es maravilloso Este juego es Es perfecto Este videojuego Y no lo digo yo, ¿eh? Soy gorra La gran mente Doloroso Asciende No sé qué Vale Cuando decías que es el mejor boss del juego Yo decía Me estará trolleando, ¿no? Efectivamente Vale ¿Qué me queda, señores? Lo digo yo Lo dice el roken ¿Me queda algo más? Yo creo que no Hemos pillado, ¿verdad? Hemos pillado el descanso de Honey El amuleto Hemos pillado esto Hemos activado el DLC Hemos pillado lo que estaba a la izquierda abajo también Que no recuerdo qué era Ya está Está todo Vale Podemos ir al sendero verde Y... Mira Quedan larvitas Vale Vámonos Vamos Peleaste a la sin ojos ¿Esa quién es? Madre Perdón Retiro eso No era el mejor timing La sin... Vale, vamos al sendero verde ¿Qué pasa, Gelisate? ¿Cómo estás? Es una que está en un cuarto oscuro Me gustan los cuartos oscuros Voy para allá Gente, ¿habéis sido alguna vez un cuarto oscuro de esos? Por aquí supongo que nada Fui a uno y me manosearon Ese es el objetivo ¿No? Vale Eh... Vale, derecha ¿Dónde voy? Por el lago de Hun ya pillamos La cosa esa del que estaba ahí Vale Lo primero que voy a hacer es activar Espérate Voy a bajar primero A activar esto Au ¿Qué es? Aquí Ok Me he actualizado Vale, derecha Derecha Ok Vale, voy a por la larva primero Conocer también Al tío de... Del bestiario Del santuario de piedra Ya empezamos Calmaos Por favor Hagamos las cosas paso a paso Voy a ir primero A la larva ¿Vale? Calmaos Ven para acá Ven para allá Ven para allá Ven para allá Ven para acá 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 Calmaos ¿Qué pasa, coño? Sería Aquí Hacia la derecha Bien Voy a ser feliz Imposible La felicidad no es algo que es destinado para mí Joder, qué sad, ¿no? Qué profundo Vale, por aquí Tienen como Uber Ya, tío Es que A mí lo que me toca la polla Es que No hemos terminado una cosa Y ya me decís Ve para acá Joder Vamos a hacer esto primero Y luego ya Siguiente paso Calmaos las putas tetas Ok Ok Ahora puedo Bajar Veo Al final Al final Al final Al final Puedo ir Ya Mira que hay un camino Por el que Aquí Aquí estaba el El que te cuento, ¿no? El cazador Dereo el cazador Y lo consigo ahora ¿Sabes? No te recompensas Nada, ¿no? ¿Qué pasa, Felipe? Felipín Ahora El santorio de piedra Donde está el boss ¿No? Y después Me queda algún amuleto Coño de la madre Gente, me queda algún amuleto Aquí Vamos a ver Joder, hijo Me sirve el lore Me suda completamente Me suda completamente La polla al lore Así que Le he matado por pulo placer Vamos a descansar aquí No, ahí no voy a descansar ¿Por qué he hecho esto? Es por aquí Aquí hay un santuario Pero esto ya lo he hecho, ¿no? Ah, claro, pero Claro, aquí tienes que venir Con la aguja onírica ¿Qué vas a decir, hombre? ¿Dónde estás? Claro, tienes que venir Con la aguja onírica Mi niño ¿Aún puedes verme? Por favor, no me hagas daño No puedes dormir Si tienes los ojos abiertos, pequeñín No puedes soñar Si aún respiras, pequeñín Mi niño precioso Cáete ¿Qué me ha hecho? Coño de la puta madre Pero bueno Un poco ridícula, ¿no? Ahí me van a dar ¿Me dejas curarme? Pesadilla, loco ¿Dónde estás? Joder, qué coñazo de vos, tú Qué pesaica eres, hijo Me cago en Dios Es que es un Es que fumada de vos Qué pesada es Qué tía más pesada Sus ojos se van cerrando uno a uno Lo siento Una calidad de quietud Cáles son nosotros Vale 2100 Un rostro esculpido en piedra ¿Y si le doy ahora? Vale ¿Hay algo más por aquí? Me suena que sí, ¿verdad? Hay un camino aquí a la derecha Pero no sé si habrá algo más No creo, ¿no? Vale Un fragmento Pero capa Ya lo que Ah, no, mira Ah, yo nunca había venido a este santuario Toma Una vida extra ¡Olé! Vale Vale Yo aquí no había venido todavía Aquí no hay nada Ok Me falta algo más Señores Me falta algo más en el bosque A ver Por el lago de una Había un trinkel A la izquierda Esto que ya tengo Entra Muestra los amuletos Para ver qué te falta ¿Qué pasa, Cinder? Me faltan cuatro Me faltan siete Solo ¿Cómo que no puedo De nada de nacido? Pues claro que sí ¿Cuál fue el que conseguí antes? Concentración este Profunda Tardará más en concentrar el alma Pero su efecto de curación Se duplicará Eso está roto, ¿eh? Vale Me faltan estos siete Puedo bajar Puedo ir a jardines de la reina Hay una larva ahí Y también podría ser cañón nublado ¿Me falta algún cañón nublado? Me faltan los frágiles Sí, me faltan tres frágiles ¿Me faltará algún cañón nublado? Parece que está completo, ¿eh? Parece Al menos visualmente Parece completo En jardines de la reina Falta una larvita ¿Qué puede ser así? ¿Qué andas haciendo? Pues aquí Estudiando un poquito de De Socioeconomía china ¿A qué busca? Estamos completando Todos los amuletos Las larvas Y poco más Hay una larva aquí abajo ¿Pero cómo la pillo, tío? O sea, ¿dónde está exactamente? Vale Arrando los puntos del canal Para meterles anuncios No, no lo hagas, Andy Los anuncios no pagan una mierda Son un puto timo Bueno Escucho una larva por aquí ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cuántos usos para que regreses al LOL? 500 ¿Dónde está? ¿Dónde está esa larva? Por favor El mando no me está funcionando Soy yo que soy imbécil 500 subs en kick Andy ¡Ah! ¡Mi mamá! ¿Viste quién lo dijo? Ya, sé que Andy Se calienta Vale, señores Jardines de la reina Completado ¿Ahora qué? Voy a pillar los frágiles Que los frágiles estaban En... Aquí ¿Vale? ¿Cómo llego a ellos más rápido? Estación de la reina Subir Pa, 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 pa Sí, creo que es estación de la reina Puedo pillarlos Vale Voy a pillar los frágiles Por tenerlos Y así nos vamos quitando De en medio, ¿no? Eh, aquí falta Ah, no No falta nada En la aldea del mantis Me falta un amuleto Vale Ideal Oye, la quest del... La quest del hongo ese Hay que hacerla Es que recuerdo que era un coñazo, ¿no? No es obligatoria Es para un logro, vale Pues le darán por el culo Muy fuerte ¿Qué pasa, pichita? Vale Uf, la cuesta de llevar la flor Hay que hacerla Supongo que habrá que... Habrá que, ¿no? A ver qué me cuenta Haré más y me dará más geo Si alguien viene tienen que darme su geo Te convertirás en un rey Cuando tenga suficientes geo me convertiré en un rey Vale ¿Cuál es el amuleto de la aldea mantis? Ah, abajo a la derecha hay algo Ah, bien, 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 bien Por aquí Mi mamá Te doy mi bendición Me das tu bendición A mí no me des bendición A mí dame dinero ¿Y esta puerta cómo se abre, loco? ¿Qué pasa, pichita? ¿Qué pasa, pichita? ¡Ah! ¿Qué pasa, pichita? Bueno, ¿cuánto ya tienes? Vale ¡Bomba! Bomba Movimiento Mi mente, los recuerdos, no sé qué Cuando ataqué, no sé qué Me da igual Esa puerta no se abre Solo es lore Ah Movimiento sensual ¿Qué pasa, Shines? Vale, hay un arbolito por aquí también, ¿no? Aquí abajo Pa, 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 pa ¿Tiene mucho lore el juego? Sí, si no digo que no Tiene un montón de lore Y si sabes buscarlo Y bueno, si te interesa Pues te metes en En YouTube Y hay un montón de lore, tío Pero un montón y medio Ciudad de Lágrimas En Ciudad de Lágrimas Por ese camino habrá algo No, no ¿Por qué hay algo? ¿Por qué hay algo? Bueno, hay un arbolito ¿Por qué me salta ese mensaje? Ah, cuando matas X enemigos, ¿no? Núcleo fúngico ¿Qué lugar es este? ¿Qué hay algo? Ah, un huete Muy bien, Shai Todo piola, todo lindo Eh, había dinero ahí arriba No es que me urja Pero no me quiero dejar nada Vale, entiendo que es por aquí, ¿no? No sé Realmente ¿Qué estoy haciendo? ¿Dónde estoy? Vale Eh, 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 eh Es una secretilla, ¿no? Ya sé que el árbol estaba atrás Pero me he metido aquí Vale, Drey No empecemos, ¿eh? La madre que te parió Esto es una zona completamente nueva Au No hay caminos por aquí De algo Vale, nada Es que no sé dónde lleva esto ¿Veis? No sé dónde lleva este sitio, tío Vale, ahí arriba puede que haya algo Dinero ¿Qué coño es esto? Pálido Wyrm Qué bien puede traer el perecir Una inevitable destrucción ¿Quién es este tío? Es el dios Z Anda, mira Un fragmentito de máscara, bebé ¿Dónde coño estoy? Ah, mira por dónde caes Y esa ¿Y esa larva? Me he dejado una puta larva Me quiero morir La deidad de los páramos fúngicos ¿Puedes hablar con él Si tienes puesto el amuleto Que te dije hace rato ¿Qué amuleto me has dicho? Me dejó un camino a la izquierda Cuando bajé Joder, tío Vale, ¿dónde está el amuleto de aquí? Buena ¡A saber! Es que yo también Vale, a la derecha Es esa habitación Que me falta por explorar De ahí, ¿no? Por aquí Ah, por aquí Nunca fui por aquí Ah, claro Joder, coño Esta puerta Te la cierran en la cara Sello de Hallownest Son inofensivas Pero yo no Vale Vale Vale, tengo que volver Para arriba No sé qué Pim, pam Ok Hago el árbol Ya que estoy Y así no me lo dejo Hace falta este Joder, ¿qué coño es esto, tío? ¿Dónde es eso? ¿Dónde coño es eso, tío? Queen Station Vale 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 A ver Pues La cil Dіль EPLES Lo Tío Quase Para arriba Listo Vale, aquí entonces me dejó un camino Mientras bajaba ¿Será verdad o me está engañando esa persona? Joder, ¿por dónde es? Ya, pero no sé dónde está el camino Como no he revelado el mapa Este ha tenido profundo Ah, este ha tenido profundo Ah, que este ha tenido profundo Vale Ok 96% Vale Ok Voy a ser el que me has dicho, ¿vale? Que está por aquí arriba Por aquí, vale El amuleto que estoy yendo ya Vale, claro Coño Angustias Ah, el gilipollas este Cukimuchi 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 Es que Ese tío tenías que encontrarle en diferentes sitios, ¿verdad? ¿Dónde está el amuleto que me has dicho? Tengo una esquinita por aquí Aquí abajo, creo Aquí no hay nada Aquí no hay nada Aquí no hay nada, cabrón Aquí no hay nada, ya lo pillé Aquí no hay nada Más a la izquierda Ah, coño Ajá, ya sabía que estaba aquí Hongo con esporas Pues entonces ¿Cuántos amuletos nos quedan, tío? Me quedan dos amuletos ¿Cuáles son? Vale, solo me quedan dos Moshi, 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 moshi Espérate, ¿puedo ir al nido profundo desde aquí? Quiero la larva esa que está en nido profundo Uno es cuando tengas todos los amuletos Ah, me falta el amuleto de la gorda, ¿no? De la gorda puta Y el de... El amuleto que tengo que ponerme la vida azul, ¿verdad? Coño Este es malo Este es malo también Este es malo Este es malo Ah, tú eres el malo Vale, ¿y en nido profundo nos falta algo? Parece que no, ¿verdad? Ok Noventa y siete No, me falta el de las quince máscaras Pero para ese nos hace falta Supongo que equiparnos Revestimiento de savia que le protege no sé qué Y supongo que... Este también Vale, ¿lo puedo hacer ya, lo de la vida? Espérate, ¿pero cuáles son? Creo que es este Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¿Cuáles son los que tengo que equiparme? ¿O no puedo todavía? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, 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 once Esto era en cuenca, ¿no? Creo que era en la encueca antigua, sí, ¿no? Tengo que ir a tierras de palacio Corazón frágil No me da, no me da la esa No, tierras de reposo no Pelotudo de mierda Bueno, espérate Ya que estoy aquí Ahí un juego onírico despierto Se ha mejorado No puedo adentrarse incluso en las mentes más protegidas Cuando tengas dos mil cuatrocientos años no tengo más regalos que darte Vale ¿Dónde estoy? Es que me tengo brújula, me pierdo Vale, con esto ya puedo, ¿verdad? ¿Tengo suficiente vida para poder acceder a eso o no? Lo que no pueden es pegarme ahora, creo ¡Ay! Ah, bueno, es por aquí ¡Ay! ¿Tengo suficiente todavía? ¿Cuántas necesito? A ver Ah, me pide quince, ¿no? No tengo suficientes, entonces Me faltan dos Vale, ¿y cómo consigo las que me faltan? Noventa y ocho por ciento A ver Pero si me quito el de la colmena Un, dos, tres ¡Ah, vale! Me puedo quitar el de la colmena Vamos a ver El frágil ese Aumenta la salud Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí No, igualmente Aunque no me hubiese pinchado No me hubiese dado la vida, ¿eh? Para Para entrar Me faltaba todavía Ahora sí Ahora sí, ¿no? Dos Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez Sí, ahora son quince Ya tengo los quince Hay un huevo arcano en esa zona ¿Dónde? ¡Ole! Vale, aquí dentro ¿Qué pollas habrá, tío? Un boss Estaré guapo, ¿eh? Un boss ¿Qué hay por aquí? ¿Qué hay por aquí? ¿Qué pasao? Ah, por ahí no era Por ahí no era, sin más, ¿no? Agua de puta madre Un momento Eh, hay algo allí, ¿eh? Con el cañón de cristal Puede ser Núcleo de sabia vida Me estoy dejando algo Ah, que no puedo volver a entrar ¿Y qué había? No puedo volver a entrar Un huevo arcano ¿Qué coño es un huevo arcano? Ah, esto de aquí Necesito esto para el cien por cien Pregunto Porque me acaban de joder vivo ¿No? Vale Pues está feo que no te dejen volver a entrar Noventa y nueve por ciento ¡Guau! ¿Qué nos falta? Mi brújula Que me gusta a mí mucho Bueno, la brújula Creo que a estas alturas Es de gilipollas Totalmente Eh Corte rápido Largo aguijón Concentración rápida ¿Y qué me podría poner? Algo que cueste poco El niño de mierda Vale Venga, va El niño de mierda ¿Qué nos falta, señores? Ah, podemos ir a por la larvita Ah, mira, la larvita Aquí hay una llamita Ahí hay otra llama Otra llama Vale, las llamas hay que hacerlas Vale ¿Cuántas larvas me faltan? Una Me falta una larva solo Solo una What? ¿Dónde eras? En el rey, ¿no? Vale Fuerza imbatible ¿Ese cuál es? Mara, mara ¿Qué es fuerza imbatible? Ah La mejora de esta, ¿no? Pero, joder No la tengo todavía, coño ¿Dónde estoy? Vale Vale Vale, a la izquierda Ok Vaya hostia, ¿no? Vaya hostia, ¿no? Vaya hostia, ¿no? Vale Vale ¿Cómo he excedido esta larva, señores? Hasta luego, Andy Que vaya bien, tío Esto ya lo hice Aquí está el bicho dorado Ah, es una puerta con cerradura simple Puede ser Ah, mira, es aquí Liberado Vale Done La hervita es completado Voy a ir a hablar con el papi Gaby Segundo Y también quiero ir a vender Y a mejorarme el arma Ah, no El vendedor aquí no está Aquí no es Aquí no es, joder Aquí Ídolo del rey Ídolo del rey Qué pena no haberme llevado el... El huevo arcano Vale Vale 9000, tío Necesitamos mucho dinero, ¿verdad? ¿Cuál es la mejor forma de conseguir dinero? Porque la tipa de la compañía Grimm es súper cara, la cabrona Coliseo Va, me da mucha pereza el puto Coliseo, tío Es muy largo Ah, Ranjo's Danger Ranjo's Danger 4000 Mierda Vale ¿Qué logro me falta a mí aquí? Mierda Lo he cerrado ¿Cómo veo los logros? Logros Yo... Espérate, ¿no hay un logro que me falte con este tipo? Derrota al Hollow Knight Que me viene en el receptáculo No Derrota al rey de la pesadilla Completa el panteón del artista El panteón del sabio El panteón del caballero Recita todas las criaturas Deja que eso te muera Recibe la marca del cazador Alcanza el 112 Completa el juego en menos de 10 horas Completa el juego en menos de 5 horas Haciendo el panteón Termina en modo acero Consigue un porcentaje de finalización Nah, nah Por culo Vale Vale Y ahora voy a matarse Farmeé dinero en la parte donde está el pase del tren vía Con los gusanos voladores Buah, pero es que eso tendré que hacerlo yo fuera de cámara Supongo, ¿no? El farmear todo eso No, ponerme yo a farmear aquí dinero Acabaremos mañana Aquí lo que puedo hacer es ir al santuario de almas Para retar al pavo, ¿no? Loco, se va a callar el niño este Vale Mierda Hombre, claro que me hace falta dinero O sea, me hace falta geo para convertir los frágiles en... En buenos, ¿no? Digo yo que habrá que tener los amuletos buenos Hostia, ¿dónde putas estoy? Ah, estoy donde el vendedor Hay que subir Hostia, me oriento como el puto orto Espera un momento El boss O sea, el maestro de almas ¿Dónde está? Vale, creo que sé dónde está Hostia, es la hostia de pesado el niño este de los huevos Ok Estoy en este banquito Supongo que tengo que subir por aquí, ¿verdad? Vale Derecha, no sé qué Vale, joder Tengo que hacerme todo el camino ¡Ay, qué cagadón! Por aquí No, es más arriba Zona de mierda ¿Por aquí? Ajá ¿Qué pasa, pelotudo? Pero te va a ser más difícil Tirano ¿Qué pasa, pelotudo? ¡Ah! Complicado pegarle ¿Qué cabrón? Me curo en tu cara Me curo ¡Ay, feria, el hijo! Nada, temeo Vamos Fácil, ¿no? Fase 2 Fase 2 Para Nada, temeo Podría verlo en mis sueños La salvación del reino La cura de la plaga Vale ¿Me queda algún boss más? ¿Onírico? ¡2.500! ¡Oh! Ya tengo todo Vale ¿Esto dónde pollas es? Vale, piro Falso caballero Ya está Pero tengo que hacer Todos los bosses oníricos O sea ¿Es obligatorio Todos los bosses oníricos? Qué pereza, ¿no? Oh Hay que hacerlos Ahí toca ser castillo blanco Vale, entonces ¿Cuáles quedan, tío? Falso caballero Ya está hecho Ya lo hice No, cruces olvidados No Caballero blanco No sé cuál es Salo caballero Me encanta escuchar azote, tío Vale Acaba, acaba, maduptis Venga ya, tío Vale, ya está, ¿no? Aquí Ah, el que tira bolas Ya, vale, el caballero del estiércol ese, ¿no? Ídolo del rey Elegía de la larva mosca Ya Vale El tío ese de las bolas de mierda Y luego habrá que pillar las llamas, ¿no? O sea, lo de las llamas es un por culo que flipas La flor blanca La flor blanca es otro por culo que flipas Me queda solo lo peor, tío Vale, vamos por orden Vamos a ser caballero ese Aclama Aclama, aduptis Igual hay para romper algo ahí Esos en canales reales Aclama, aduptis Vale, espérate un momento, tío Me suda la polla el niño de los huevos Uf Ya lo haré Dame mi brújula, tío No sé ir sin brújula Me vuelvo loco Canales reales Vale, estación del rey Bajar No, estación del rey no es Aclama, aduptis Sí, ¿no? Estación del rey Vale El beso de salud Uh, verdad Me tengo que hacer el beso de salud Voy a ir por paso Vamos a ser el caballero blanco ¿Qué estoy haciendo? Un momento ¿Qué hay aquí? Vale Aquí conectaba, ¿no? Aquí no había una entrada Vale Vale, de puta madre Vale No está por aquí El... El boss Espérate, ¿dónde está el boss? Creo que es abajo, ¿no? No Joder Me estoy rascando ¿Dónde está el boss, tío? A la volea de Isma ¿Dónde está el poder? Pero ¿dónde estaba la arena de combate, tío? Del boss Por aquí Mierda, puta ¿Dónde están las cacas? ¡Ah, ya las veo! Vale Vale Ya las veo Creo Es arriba Lo que está conectando Con el camino este Es hacia arriba Ah, vale Vale Digo yo que es por aquí Sí Voy a curarme Vale Lo siguiente Hay otro boss onírico Que nos falte por hacer ¿Cómo subo? ¿Cómo coño subo? Ah, ya sé Ya sé Soy un ansioso de cuidado ¿Qué pasa, Sosu? Vale Ya me acuerdo ¿Dónde está? No, espérate Este tío no había que encontrarlo O algún sitio ¿Dónde? Debajo del engranaje Mi pregunta es ¿Cómo encuentras esto? Oh Ídolo del rey Qué lindo, ¿no? Aquí dormidito Dando a la ternura ¿Cómo encuentras esto sin guía? Mira Los caballeros blancos al fondo Qué guapo Te tanqueo Me da igual No, no me da tan igual Lo has puesto hasta arriba Coño Epa Me he calentado un poco, ¿no? Joder Tanquea El tío ¿Vale? O con muerte No se muere aún A ver Ahí me sale aquí, en serio Tanquea Tanquea el cabrón, ¿eh? Los caballeros blancos al fondo Qué lindo, tío Los caballeros del rey, ¿no? Amigos míos Protegeré nuestro reino querido Tened fe en mí Amigos míos Estaremos juntos una vez más Papunda Eh, ¿qué pasa? Si lo veo otra vez Vuelvo a entrar al combate Pero no quiero volver a entrar realmente Un segundo Un segundillo ¡Pahumba! Pero es más difícil y pega más Hay que hacerlo Es obligatorio Tío, se me está durmiendo la pierna izquierda No, pues paso Joder Joder, la pierna izquierda ¿Qué pasa, tío? 101% Vale, ¿ahora qué? Un segundo, ¿vale? Que tengo la pierna izquierda Las flipollas Vale, ¿sabes qué podemos hacer? Y nos quitamos de encima ya La flor blanca Podemos hacer la flor blanca Ya tengo el sote Sí, sí, tengo la Yo he derrotado al sote una vez Hay que matarle varias veces Vale Vale Lo único es el límite del reino No sé ¿Cuál es el límite del reino? ¿Dónde estaba? Pues no me acuerdo No hay nada aquí, ¿no? Vale Buah, pero espérate El camino El camino de la flor blanca Me falta Esa es la parte del mapa Que no he explorado El límite del reino El límite del reino Está todo explorado Marcla Ah, vale Es un trozo ahí Vale, vale Es un trocito pequeño Vale, acabo de verlo Joder, coño Pobrecito ¿Qué dice? Tanta oscuridad Ante mí Aquí no está la tía de la flor Está al otro lado Joder Soy gilipollas Pese que era ahí ¿Dónde? No la recuerdo No la recuerdo Pero es aquí dentro No la recuerdo No sé Ah Ya sabía que estaba aquí Nos estaba poniendo a prueba Anda de sinvergüenzas Vale Aquí empieza la aventura De la puta flor blanca De los huevos Esta es la dama pálida Esta no era uno de los cinco Esos O es la reina Ah, no La doliente gris Esta no era la reina O algo de eso ¿Es el camino o no? ¿Por qué eche despierta? ¿Por qué eche insiste? Cáete, coño Vale Flor del cava Flor del cava Ok Vamos por el lago Por el lago azul Mierda Mierda Pero acaban de respawnear Todos los bichos Vale Ok Por aquí Full izquierda Mira La espada Esta es la espada De... ¿Cómo se llama? Quirrell No, Quirrell no El otro Qué bonito es este lago Tío La de Quirrell Vale Ah, mira ¿Puedo pillar lo de la vieja esta? ¿Lo pillo? Ah, no me deja Solo necesitas uno más Si los tengo todos, ¿no? Vale Ahora Subo por aquí arriba, ¿no? Hostia puta Vale Por gilipollas Entiendo que es por ahí, ¿no? ¿Por qué es necesario hacer esto? Es que voy sin energía Para poder tirar magias Me gustaría tirar energía, tío Vale Un trozo de máscara Todo esto Para un trozo de máscara Duro eso, ¿eh? Porque el problema son los enemigos Que explotan Ese explotó también, ¿no? ¿Qué pasa, Dani? Vale Vale Aquí hasta paramos fúngicos Hostia, ¿por dónde? Por arriba Es por aquí Es por aquí Y luego hacia abajo O lo estoy haciendo mal Solo decidme si voy bien Tan solo decidme si voy bien Vale ¿Qué putada eso? ¿Qué putada eso? Hay un trozo de máscara ahí, cabrón ¿Eh? ¿Ese trozo de máscara? Coge los bordones No, es arriesgar mucho Recordádmelo, ¿vale? ¿Cómo puedo marcar? ¿Cómo lo dejo? Ah, aquí Vale Voy a dejar eso ahí Venga, ya Venga, ya, tío No hay un mod Para hacer esto más fácil Ay, tengo que hablar con la estúpida esta Oye, ¿no hay un mod para hacer esto más fácil? Es que me da mucha pereza hacer esto, tío Eh... A ver No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil Vale, igual Es cometer cualquier error Como el que acabo de hacer yo Abrir el mapa donde no debía Me cae un pincho encima Vale Esta es la buena La tercera Esta es la buena Vale Al menos llámese el camino hasta ahí Lo que no soporto son los enemigos explosivos Buah Parece tan injusto los enemigos explosivos No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil No hay un mod para hacer esto más fácil Vale. ¿Era por arriba? Sí, ¿no? Me suena que sí. Por aquí, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasa, correos? Mierda, por aquí no era. Por aquí hay una mosca. Conche, su madre. Creo que le he dado. Vale. Vale, y aquí era. Aquí estoy a salvo. Bien. ¿Por cañón nublado? Sí, ¿no? Joder. No me tiréis cosas, porfa. Joder. ¿Vale? Joder, es que no sé qué enemigos hay, tío. Vale, bien. ¿A dónde tengo que llegar? ¿Al montículo descuido? No. Jardines de la reina. Hostia, eso está lejos. Lejos. Está súper lejos. ¿Es por la izquierda ahora? Vale, no sé si es por aquí. ¿Por aquí? Sí, no, porque por abajo está el otro. Mejor por abajo. ¿Sí? Vale. Quita coña. Vale. Por aquí Aquí hay enemigos Vale ¿Abajo izquierda? No veo, eh Espérate ¿Por aquí? ¿Es aquí? Pero por aquí había bichos que tiraban pinchos, creo Míralo Vale, ¿y aquí dónde es? Estoy cagado, obvio Debajo de la cierva, vale ¿Dónde era, tío? ¿Es arriba? No Arriba del ciervo Ah, ya veo dónde ¿Este bichos dispara algo? No Vale Puta Supongo que es arriba ¿Es aquí? Vamos A la tercera, eh Let's go Aquí duerme la descendiente del traidor ¿Ya está? Tengo que volver con la doliente Nunca he ido tan lento, ¿no? Vale Espérate, ¿puedo salir y voy a ir? Sí, ¿no? Supongo que sí ¿Lo has hecho? Sí Todo por una máscara de mierda El fragmento de la ma... Y ya desaparece la doliente gris Para siempre Vale, vamos a por el fragmento Sí, ya recuerdo dónde está Y entonces con ese fragmentito Conseguimos otra... Otra vida, ¿no? De puta madre Vale Pi-pim 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 Estoy yendo por ese Estoy yendo por eso Esta no puedo No puedo darle Comprarle eso todavía Au Es por aquí Vale, pero ¿cómo? ¿Dónde está, tío? Au ¿Es por aquí arriba? Vale, es por aquí Au Joder, hijo Una vida más Vale, señores Siguiente paso Campeón fallido Que ya lo hice el campeón fallido Coño Límite del reino Vale ¿No hay un ciervo camino aquí, coño? Ah, no, que es un banquito Hostia, cagadón Bueno, hace algo así A chuparle El del límite del reino Voy para allá De hecho puedo ir desde aquí Perfectamente, ¿no? Sí Venga, ya No 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 tiene que tirarme Ahora estoy Ah, no, sí, sí Perfecto Eh, derecha Vale, fácil Bicho de mierda Vale El coliseo, sí Hola, Romy Muy bonita Por aquí, ¿no? Sí ¿Por qué no hice esto? Ah, porque había una barrera de sombra aquí Es verdad que había una barrera de sombra ¿Qué pasa, monstruo? Hola Vale Au Es que no veo las lanzas Me cuesta verlas Pues ahí tú eres, hijo ¿Dónde estás? Se pone a bailar por todo el escenario Qué pesado es Vale Vale Siguiente Tres mil, eh El cuerpo de un guerrero Con escudo y aguijones Palacio Hacemos ya el palacio ¿Es eso o el niño? ¿Es eso o el niño? Sendero del dolor Lo he cagado El sendero del dolor Me lo hago en ojito Es súper fácil Au Igual hacemos lo del niño Para quitarnos lo de encima, ¿no? Que es un porculo Todas las misiones de recadero Son un asco en todos los juegos Es impresionante Vale Pues necesito Quitarme la brújula Tienes que hacer unos hits No tienes que hacer unos hits El sendero del dolor ¿Qué dice? No, no hay que hacer unos hits Vale, a ver La primera llama Vale, está arriba Ah, es verdad Me puedo quitar concentración, ¿cierto? Y me pongo la brújula Y me podría poner otra cosa Pero me da pereza Vale, ¿qué hay que hacer con las llamas? Viviste engañado El sendero del dolor Nunca hay que hacerlo en ojito ¿Qué hay que hacer aquí, loco? Ah, matarle, ¿no? Sin más Oye, que por culo de bicho, ¿no? Por culo de bicho Ya va consumida Next one ¿Cuántos son? A todo esto Vale, en boca sucia hay uno Vamos a ver el de boca sucia Venga Pa-dam Pa-pam 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 Aclama 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 Ductis A ver, ¿dónde está? El porculero este ¿Qué pasa, bichito? Hola, mi bichito Hola, mi bichito Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué pasa, centups? Gracias por ser 16 mensajos ¿Qué pasa, cariño? ¿Qué pasa, qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Señores, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, mi bichito? Que le preste un poco de atención, ¿no? Eso es lo que quieres Que te preste un poquito de atención Mira, el chat Está allí Diles algo al chat Diles algo Con esa carita tan bonita que tienes Diles algo Diles algo Qué guapa es, señores ¿Qué quieres, bicho? Un besito A ver, déjame hacer esto Dile, minchi Échate ahí En el airecito Échate ahí, cariño En el airecito Que se aburre la pobrecita, ¿sabes? Déjame ver si se le cerró la puerta del patio Yo creo que no ¿Qué pasa, mi bichito? ¿Qué pasa, mi bichito? Hola He ido por un croissancito Vale Siguiente Bien, bien ¿Qué quieres, cariño? Por favor, que no haya ninguno Nido profundo Porfa Vale Solo queda ese ¿Y ese está? Vale Sendero verde Sendero verde ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa, mi vida? Vale ¿Qué pasa, Kevin? Chete ahí, bichito Chete ahí, bichito ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Me va con la patita ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué pasa, Gil? ¿Qué pasa? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Yelibín! ¿Qué haces? ¡Mírala! ¡Mírala aquí! ¿Qué quieres, bichito? Señores, ¿qué quiere esta perra? Decidme qué quiere Mira la carita Mira la carita que tiene Mira la carita que tiene ¿Queréis ir al baño? No, tiene la puerta abierta Del patio ¡Qué guapa eres, Dios mío! A ver Es que es tan guapa, tío No puedo con esta perra Estoy completamente enamorado de ella, tío La quiero demasiado A ver, demasiado Buena herida Vale Ya va consumida Ya tengo que ir a hablar con el pavo ¿No? Ok Oye, este tío no tenía una quest también Ok Ah, que hay que hacerlo otra vez Ah, que pereza No me digas que hay que hacerlo otra vez Vale Acantilados aulladores Aquí abajo este es fácil Y este es fácil también Si que es un poco por culo esta quest Hola, Agustro ¿Cómo estás? Ahí, ¿te has asustado? Al fin, luego salimos, ¿vale? Pero ahora no puedo, bichito Eh, vale Espera un momento ¿Es por aquí? Sí, ¿no? Ya puedo tirarme por aquí y tal Esto es el principio del juego Au Ah, que es más gordo Se van haciendo yo también más gordos Vale Vale Esto pesado esta quest Next one El next one Mira, está aquí Aquí mismo ¿Te imaginas que no pudieras teleportarte Ni viajes rápidos ni nada? Que tuvieras que hacerlo como con la flor blanca Caminando De un lado a otro Buah Mato a alguien Mato a Fredo o a alguien Eh 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 me caigo bueno ya hemos 5 y el siguiente está tierras de reposo vale a ver la quest no es difícil es tediosa no de aquí para allá pesadito por aquí si he 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 Y se ríe Venga ya, tío ¿Ya? Ah, no Vale Usadilla, ¿no? ¿Te lo vas a resubir? Sí, a Only Indies No Only Rocklight, sino Only Indies Vale, este lo he hecho más rápido que el otro, ¿no? Estos tres Aclama, aclama, Ductis Vale Este es el final Ah, what the... No estaba preparado yo para esto Pensé que tocaba otra... Otra quest, loco, de... Mierda, puta Bueno, me mata Me mata Pensé que tocaba otra quest Vale, 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 vale Coño, no estaba preparado, tío Pa, 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 pa Vale, pues ahora descanso aquí, coño A ver si me da geos Es que me... Vale Vale, cogele No sé, le puede hacer daño en esta fase Ah, vale Ah, vale Ok Coño, hoy me pego yo solo Le puedo nockear Vale, no puedo No puedo descansar en ningún punto Aquí Ahí tampoco puedo Venga, ¿cómo me ha dado eso? Nah, imposible Si no le nockeo no puedo... Recuperar vida Este ataque, ¿cómo lo esquivo? Ah, cayéndole encima, ¿no? Nah, no puedo Es imposible recuperar vida en esta fase Mierda Mierda ¿Cuánto tiempo te queda, perro? Ahí va Mira los chiquititos atrás que lindos son Cómo me adora la multitud Fácil ¿Ya está? Ay, coño Oh, una muesca Agradecido con el de arriba Oye, y el saxofonista Aclamaductis Niño de Grim ¿Cuánto, cuánto, cuánto, cuánto Tengo que ponerme algo más ¿Qué me puedo poner, tío? Escudo onírico Esto mismo me ayuda ¿Qué pasa, Facu? Vale, siguiente quest O sea, ¿qué hacemos ahora? Ah, el castillo blanco, ¿no? ¿Cómo que más llamas? Ah, que hay más llamas todavía Ah, pensé que ya había acabado Oh, qué pesadilla, loco Vale ¿Dónde está? Está aquí abajo Está aquí dentro, ¿no? ¡Epa! Viniste La llama roja que ha recordado Que está en los terrenos muertos Las altanadas Vale Servimos Toma la llama Por lo que viniste aquí Vale ¿Qué me cuenta? Me faltan dos, ¿verdad? Vale Acuntada Este te da otro final Para todos los green Los finales me da igual Yo quiero el porcentaje ¿A dónde hay que ir ahora? Aquí hay uno ¿Vale? Este llegamos desde la estación de la reina ¿Puede ser? Joder, está complicado ahí, tío Es la estación de la reina Vale Si quiero cancelar el ritual Ve el lugar donde empezó todo No quiero cancelar nada, ¿no? Seguimos para adelante Vamos a continuarlo No sé qué tengo que elegir Yo voy a continuar Aclama Aclama, Aclama Ductis Derecha Eeeeh... Derecha Ups Izquierda Joder, esto está oculto De cojones Menos mal que te lo marcan en el mapa ¿Te imaginas que no te los marcasen? Te vuelves loco Ajá ¿Puedes desterrarlo de boca sucia Y seguir con todo lo de la llama? Pienso seguir con la llama Desterrarlo de fucking cowards Mira si el chiquitín pega y todo Hostia, es enorme ahora Ah ¿Qué coño? No me esperaba la tormenta esa Que me tiró encima Vale Aclama, Ductis Vale, y la otra está Ah, quedan más Espérate Ah, esta no contó Vale Pues este puedo hacerlo desde aquí Podemos hacer este Trambía Y el que falta, ¿no? Vale Hola Milo ¿Cómo va eso de respirar? Regulero ¿Y a ti? ¿Es por aquí? Sí Ah, el escudo este se da daño por contacto también Es un mierdón, ¿no? Pero bueno Eh, bueno El árbol de ahí, sí No me hagas lo de la tormenta Porfa, que me ha asustado Muy injusto Vale 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 Puede haber una zona peor para pelear Vale Y ahora Y ahora Eh, tranvía Eh, mira Coño, hay dinero aquí Qué puta madre Vale 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 Ah, increíble Oye, ¿y el niño este vale la pena llevarlo luego? ¿Es bueno? ¿O es un trozo de mierda? ¿Cómo sigo de la tripa? Ahí vamos, tío Tengo mañana una prueba, una ecografía ¿No era por aquí? ¿Dónde estaba la otra llama? ¿What? ¿Y la otra llama? Ah, ya está Es que ha desaparecido la llama que estaba aquí Pues vale Ya tengo tres, ya Pensé que la primera no había contado ¿Qué ha pasado? ¿Por qué no tiró el teleport? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vale Venga, levanta, niño Hay peleas Seguramente, ¿no? Pues se lo voy a explicar Ahí lo he cancelado Ahí va Onírico, ¿no? Se viene fumadón de pelea ¡MUSICOTE! ¡MUSICOTE! Ah Vale, tengo que intentar No, vale No puedo arriesgar tanto Su putísima recontra madre La música es impresionante Impresionante No las cuente las que a las muertes Sí, joder Es una muerte Ay Ah, joder ¿Cómo esquivo ese ataque De los murcielaguillos? Mierda, tío Joder, con el rastro de fuego, tío La puta que parió Eh, me está poniendo hasta arriba ¿Hay que hacer esto para el 112%? Pregunta seria ¿Sí? Qué guapo Qué espectáculo, eh Los murcielagos se escriban por el centro Tu puta madre, tío No puedo encerrarme ahí Ah, pero por debajo también No me dan Joder Con la estela de fuego, tío Vamos a ver Es que te da todo en este boss Sí, vamos a cambiar La Las amuletos Va, he fumado ¿A dónde, bicho? A ver A ver, ¿qué me puedo poner? Me va a quitar el niño también Le dan por el culo La brújula Y el escudo negrico ¿Qué me puedo poner? Mira, me puedo poner la sangre colmena Está guapa, eh Te va recuperando vida Pero no sé si es lo mejor del mundo Ah, la concentración rápida Sería importante Oh, hostia puta Ah, me hace falta el niño Vale ¡Aclama! Consigue alma al recibir daño Voy a poner eso Voy más rápido Vale Con sensación rápida Bastante god Es que, tío Me está haciendo daño La estela de fuego Que deja El daño indirecto Que hace el boss Me flipa la música Otra vez Me cuesta esquivar ese ataque ¿Qué coño me ha dado? No sé esquivar bien Los murciélaguillos Buah, no sé esquivar nada, tío No sé esquivar nada Del boss Joder con la estela de fuego, tío Tío, qué injusta es No sé esquivar los murciélagos Este es el único ataque Con el que puedo castigarle, eh Buah Bueno, lo he faseado, eh Vale Sí, voy muy a saco, tío Voy muy Voy muy a saco Tengo que te mueven lo más con calma A ver Es que los murciélagos Es que los murciélagos No puedo con ellos Igual Debería pasar de pegarle Con los murciélagos Guau, qué falso Venga ya, tío 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 A ver este es mucho más este boss es mucho más difícil que el radiante y que los bosses base, ¿no? infinitamente más vale es encontrar el momento para pegar hostia puta los fuegos esos venga ya, tío joder no estoy a salvo en ningún lado tú 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 Fuego este Vale Venga ya, tío Quiero castigarle Cuando tiro a los murciélagos Venga, daño por contacto Cagadón Vale Oye, ni tan mal, ¿no? Ah, pero es que no puedo estamparme con él No Ahí Mierda Tengo dos problemas con el boss Los fuegos que me llueven del cielo O sea, cuando es el ataque de la garra Te llueve fuego Ese fuego me cuesta esquivarlo Y luego que me estampo contra él Vale, los murciélagos controlados Murciélagos controlados Ah, este ataque Este es el peor Uf Qué cabrón ¿Has visto lo que ha hecho? Como me ha baiteado Oh, qué cagadón Por mi parte Aquí no puedo curarme Ni de coña No puedo curarme una Más que sea Otra Ah Muy gris Por mi parte Vale Está guapísimo el boss Está increíble Creo que nunca lo había hecho Me parece que nunca había hecho este boss Ah, tío Si lo tengo controlado eso ¿Por qué me lo como? Ay, este fuego Mierda, cabrón Oh, este fuego Es súper injusto, tío Toma, en tu cara Joder Joder, ese fuego Es injustísimo Y me estampo contra él Ah, mierda Me puse nervioso Me puse nervioso al final Tío, de verdad El fuego que llueve del cielo Es el peor ataque de todos Pero no ha ido mal Cada vez mejor Pero no ha ido mal Venga, venga Venga ya, loco Venga ya, loco Oh, dios mío Oh, dios mío He dudado Qué fumada de voz, tío Silencio, señores Lo tengo controlado Ay, dios Si no es el fuego Me estampo contra él Dios mío Dios mío, tío ¿Tienes calor, Jellyvinchi? Tiene calor Qué fumada de voz, loco No, si Es que sé Sé cuándo debo pegarle Sé cuándo debo pegarle Pero Me está costando mucho No comer daño Me cura en tu cara Ah, qué tonto soy No comer , allá No comer No comer Sé Curarte aquí, buena suerte, ¿no? Aquí sí Te he controlado Ay, mierda por hablar Ay, señor De mi corazón Ay, mierda por hablar ¿Cuánta vida te queda, puto? Qué guapo está el boss, macho Ay, me estampo contra él Ay, mierda por hablar Me voy a curar uno aquí Qué guapo salvos, macho Ay, mierda No, no me... Me gasté la energía Fácil, ¿no? Nah, sí, me lo podía haber hecho en ojit Ahora Me lo podía haber hecho en ojit, tío En cuanto dominas un poquito Carlata viva, ¿no? ¿Qué porcentaje llevo? 106, ¿no? Vamos a hacer otro azote Azote también hay que hacerlo Yo no me lo he podido pasar Muere 15 veces como he muerto yo Hasta que aprendas a dominar los ataques Y ya está Ah, Sote no hace falta Ah, pues a Sote le van a dar por culo Entonces yo creo, ¿eh? ¡Cabrón! Cerdo Es muy divertido, Sote, ¿no? Es un boss maravilloso Au Cabrón, para Vale ¿Cuánto daño hace el niño de Grimm? O sea, esas bolas de fuego que lanza, ¿cuánto daño hacen? Porque igual no vale ni la pena, ¿no? 11 Coño, 11, ¿está bien? Un golpe de espada de nivel 1, vamos a ver ¿Ponéis de acuerdo o qué? Vale, vamos al castillo blanco Entonces no merece la pena llevarlo Es un mierdón Aclama a Tuktis Voy a poner esto, que me gusta Me gusta llevar mi brujulita Vale, el castillo blanco sí que me lo va a hacer nojito, tal, ¿eh? Vale, tampoco tanto, pero... Se viene, ¿no? Este mapa me encanta Coño ¿Qué haces? ¿Este es de cuando está aquí? Au Dios, que yo lo voy, tío Vale, pa' dentro Sí, ya sé que hay mientras más los juegos más difíciles Eso lo sé Yo recuerdo que en el palacio blanco había como... Salas secretas, ¿verdad? Había atajos Pero ya no recuerdo dónde están Vale, por aquí abajo no hay nada Aquí no empieza todavía el dolor El sendero del dolor Este es el palacio blanco apenas Esto es para niños este mapa Aclama, aclama, aclama Aclama, ¿dónde estás? Au Hostia, los niños, locos No paran de puto gritar Como odio a los niños ¿Qué cojones? ¿Por dónde es? Se escuchan los niños por mi micro No paran de chillar Es horrible, tío ¿Por dónde coño es? No me acuerdo ¿Por abajo? No Ahí abriste ya la puerta ¿Qué puerta? Ah, por aquí Jeje Como me gusta ir yo a lo mío, ¿no? Ascensor ¿Por qué coño lo quiero? Yo sé que hay atajos en algún lado Escucho voces Fuera de aquí, coño Son como recuerdos, ¿no? Esos tíos Imbéciles Vale Hay otro camino aquí Hay varios caminos Vale Hagan mi servicio Pues les mato Quiero almas Ok, hay dos puertas, ¿no? Fácil Salir ¿Salir de aquí? ¿Del Palacio Blanco? Coño No lo voy a venir Pero esto no es todavía El sendero del dolor Joder, Jerry De gilipollas ¿De gilipollas o qué? Vamos a ver Para que me den almas Si les doy como el aguijón onírico Esto no sabe Esto no sabe, ¿eh? Coño Vale Vale ¿De gilipollas o qué? 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 De gilipollas o qué? Cañón What? Me ha dado ahí con el último pixel Ay, qué pesadilla, ¿no? Es de verdad, tío Qué puta pereza Puede ser peor esto que el rey de la pesadilla, coño Vale, gracias ¿Y esto cómo coño lo hago? Ahora Sí, ya me lo pasan No Le he dado hacia abajo ¿Cómo hago esto? Ah, con el cañón Joder Aquí igual, ¿no? Con esto No, no me dan más almas Mentira Ah, sí, sí Oh, eso no lo sabía yo Vale Facilito Y ahora El del otro lado, ¿no? Callarse, bichos Tío, había una forma de llegar ahí arriba Era un skip Vamos a ver Estoy atontado, perdido Ahora Venga ya, tío Eso lo han hecho ahí pa' joder Vale Vale Y por la derecha que hay Me estoy fatal de vida, ¿eh? Vale Venga ya, tío Ah, por aquí Ah, por aquí F, ¿no? F, ¿no? ¿Cómo subo? No sé si era así Pero ok No sé si eso se hacía así Pero me sirve No tengo ni idea Si se hacía así, tío Venga ya Venga ya ¿Otra vez? ¿En serio? Vale, mejor así Fácil, ¿no? ¿Ya? Por ahí no era, ¿no? Vale ¿Es necesario matarlos? Sí Bueno ¿Qué pasa? ¿Te dan pena o algo? Aquí está el sendero, ¿no? Es aquí ¿Pero qué hago? ¿Entro ya de una vez? ¿Y no termino esto? Después, vale Eso decía yo ¿Qué, qué, 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 qué? No es necesario para el 112 Bueno, pero yo lo quiero hacer igual Es muy divertido El sendero es muy divertido ¿Qué, qué, 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 qué? Ah ¡Glipollas! ¿Qué hago? Vale, para arriba Vale, para arriba ¿Puedo hacer esto, sí? Ni de coña, ¿no? ¿Cómo coño hago esto? Ahora Me cago en mi puta madre, tío Me quiero morir No te creo Ah, vale, bien Voy al puto límite Imbéciles Soy mala gente Por matarles ¡Ay! No te creo en mi puta Luego me caigo en las trampas más bobas Es increíble, ¿eh? Espérate, ¿por dónde es? Ah, coño ¿Hay una sala secreta? ¿Dónde? ¿Dónde es una sala secreta? ¿Me he perdido una sala secreta? No me jodas ¿Dónde? Abajo a la derecha No, no, vuelvo No pasa nada Vale, entiendo Lo que hay que hacer aquí Vale, puedo hacerlo de la siguiente manera Esto nunca lo había visto Vacío Vacío Tuvías el poder opuesto Pero también tuvías el potencial El potencial de la eternidad La fuerza que puede desafiar el tiempo Vacío Es necesario controlar tu poder ¿Y esto? Este es el coleccionista Sí, pero no me ha quedado muy claro Qué es O quién es O por qué está ahí O qué representa Creo que es así Es por ahí El taller del rey Ah, la otra máscara Alma del monarca Hostia, tengo que volver a hacer todo Para llegar a la senda Alma de Wirma Alma de raíz Con eso en vacío Hostia, tengo que volver a entrar ¿No? Espera Si hago esto Vale 107 Escúchame Me falta solo un 5% No Estoy fuera Oye Oye ¿Qué te recompensaba el...? Bueno, da igual Ahora lo averiguo Vale Vale, se viene lo divertido Sendero del Pain O sea Vale Vamos a ver Vamos a ver No No Así No puedo así tampoco Espérate, coño Ahora, cojones Buena Estoy haciendo con mi vida Joder Joder No veía, tío Ah, desde aquí Puta madre ¿No? ¿Qué coño estoy haciendo con mi vida, coño? Vale No, pero esto tiene Tiene checkpoints El sendero del dolor Tiene checkpoints No tienes que hacerlo No hit Ay, Dios mío No recuerdo nada Que quiero ir yolo O sea Quiero ir súper rápido Pero no Yo no soy no-hitter Para ser esto rápido Venga ya, tío Joder Con la hitbox De los huevos Así No En Un 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 » Un 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 Vale A veces pienso que el mando No me responde, ¿eh? Aquí no, aquí me he estampado porque soy tonto Vale Joder Por aquí, cerrado ¿Ves? Yo recuerdo que por aquí, en algún lado Había como una Un camino secreto Ahí va Ahí va Pero soy gilipollas, ¿eh? Ay, qué pesadilla ¿Qué pasa aquí, coño? Ah, claro No puedo hacerlo así Así sí, vale Quiero hacer las cosas a mi manera, tío No puedo hacer así tampoco Vale Ay, Dios mío Me falta precisión, ¿eh? Eso que me falta, precisión Para poder meter bien los dashes Sin comerme una buena polla Ay Se oye que estaba muy forzado Ah, es infinita la estatua Qué guapo Joder Joder, que no es difícil, tío Coño, que no es difícil Joder No es difícil esta mierda Pero me complico yo mismo la vida ¿Ves? Ya está Ahí va Ajá ¿Qué tal va el jueguito? Bien Me queda muy poquito ya Debe quedar muy poco, ¿no, señores? Joder Miladavismo Ah, para convertir la cosa esa En negra, ¿no? O algo de eso había que hacer Joder, macho ¡Ay, señor! Ahí hay algo, ¿no? ¡Mierda! ¡No había nada! Parecía que había algo ahí, tío ¿Qué es lo que tenía? ¿Habrá algo ahí? ¡Gracias! 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 ¡Vámonos! ¿A que era el E3? ¡No es hoy! Creo que es el día 7, creo Ojito, ¿no? Ay, mierda, no caí ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué resbala de esa manera? ¿Veis que a veces como que no me responde bien el mando, macho? Ay, por favor No entiendo por qué me pasa eso O sea, sé lo que tengo que hacer Pero no sé, el personaje se me resbala todo el rato Ahora Coño Vale No sé por qué se me resbala el personaje, tío Así como pequeños saltitos Pegados a la pared Joder Al fin, cojones Ay, puto mando, tío No sé qué pasa No hagas el saltito Vale, bien Si contra el uso Uno de Xbox One Ay, por favor Algo le pasa al mando, tío Vale, aquí me he cagado yo Ay, por favor A ver si lo hago bien De una puta vez Coño, que sé lo que hay que hacer La verdad Ni que fuera difícil o algo Ay, casi me estampo ahí Joder He jodido Qué va, no es jodido, tío Es solo que a veces cometes un pequeñito error ¿Ves? Aquí No es difícil Solo que es un pequeño error de cálculo A mí no me parece difícil Eso lo que hay que hacer Eso lo hay que hacer Muy preciso Joder, macho Vale Vale Me cago en mi puta madre, tío De verdad No, pero que tengas una sola Es irrelevante Yo no he muerto ni una vez En el castillo blanco Ay, señor De verdad No sé qué coño le pasa al mando, tío Puedo hacer las cosas bien De una puta vez Venga Venga, se puede, va Qué fácil Venga, dale Ya queda dolor Ir mañana al hospital A las cinco de la mañana Eso da dolor Me cago en mi puta madre Eso sí que es un ¿Y a qué vas? Pues, no sé A jugar Al parchís con el médico Venga Mierda Qué coñaso de zona, tío Venga Que no es difícil, va Por favor Que esto me lo sé hacer, loco Lo he hecho 50 veces ¿Qué ha sido eso? ¿Cuántas muertes? Ninguna Eso es lo que Estoy cagándola Una y otra vez ¿Ves? Estoy cagándola A pesar de saber Lo que hay que hacer Me he devuelto a cagarla Pero morir no he muerto Ni una vez Cagué otra vez No potiresar El salto doble Venga Venga Esta es la buena No, ¿qué acabo de hacer? No, ¿qué acabo de hacer? Cagué Cagué No, no, ¿qué acabo de hacer? Y Y iejos Joder, te puedo creer tío, pero si lo he hecho bien Ay, que puto subnormal Al fin Que no es difícil tío, que no es difícil Ahí va Que no es difícil tío Pero te cagas encima de repente Linda esta zona Un poquito frustrante La verdad es que es un pelín frustrante la zona, pero está guapísima tío Vale, ¿cómo puedo salir ya de aquí? Vale, que nos queda ¿Cuánto llevo? 107 Me quedan dos llaves simples ¿Para qué valen tío? Salubra y el abismo ¿Solo queda eso ya? ¿Cómo te sientes de salud? Gracias por preguntar, Seita Estoy... ahí vamos Ahí vamos tío Ahí vamos Gracias por preguntar, hombre Voy mañana al hospital Y el sábado también Tengo doble hospital Esta semana ¿De acuerdo? ¡Hejando de salud Te Substito El abismo Pero que parte... Ah, ya me acuerdo Dale Un consejo sin spoilers, sí Oh, que rico Ojalá me diera algún besito así Bendición de Salubra, ¿y esto qué hace? Por la amante de los amuletos, Salubra Quienes bendicen les persigue la belleza y el amor Vale Me tengo que poner el amuleto blanco Cierto Coño, lo que me pide, ¿no? Amuleto sagrado que simboliza la unión entre seres superiores El portador debe observar lentamente el alma interminable que contiene A ver el camino al lugar de nacimiento Vale Eh... Sí, ya sé que aparece el fantasmilla y no sé qué historia ¿Podrías empezar de nuevo que me perdí la mitad del juego? Sí, en cuanto acabe lo del abismo empezamos otra vez, magos O sea, borro la partida entera Y empezamos de nuevo, tú no te preocupes, ¿vale? Tú tranquilo Oye, la cámara, tío Vale, un segundito No sé por qué se baja, tío Yo creo que se vence por el peso de la propia cámara Lore Denso Atención a lo que lees Uf Todavía queda para que... Del Undertale, hermano Nos queda la pacifista La genocida Nos queda muchísimo pendiente todavía Vale, a qué parte del abismo tengo que ir Buena, genio Esquivo, esquivo 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 Ah, aquí ¿Y esto cómo lo sabes sin guía, tío? Vaya, ¿hay algo secreto aquí abajo? Buah, estoy bajando y no sé si me estoy dejando algo, ¿eh? Huevo, arcano Ya, ¿a dónde? Ya, ya El lugar de nacimiento Pero si eres tonto como yo Yo creo que hay mucha gente que lo del... No sé qué, de nacimiento No le dirá nada, ¿sabes? Pero bueno, eso no es culpa del juego tampoco Porque más fácil no te lo pueden poner O más pistas no te pueden dar Hay una barrera negra ahí ¿Dónde está el huevo arcano ese? No encuentro nada, ¿eh? Bueno, sabes lo que te digo Le dan por culo Y esto que era lore No hay precio tan alto Venga, chiquitín, dale No se nos ha caído Vale Ah, no, hay que subir Sin mente para pensar Sin voluntad que quebrar Nacido de Dios y el vacío Ese es el rey, ¿no? Y ese es el Hollow Knight El que luego se convierte en el receptáculo Puede ser Si, ahora es la luz de la Draca Son a sus sueños Eres el receptáculo Eres el Hollow Knight En efecto Corazón del vacío Claro, tú puedes pasarte el juego sin hacer esto Esto es para poder llegar a que a radiante Vale Vale, ¿dónde está el arcano? Sí, sí, al radiante, ¿no? Al destello, vamos Bueno, me la suda el Warcano, tío Me la suda muy fuertemente Vale, ¿y como amuleto qué hace? ¿Qué te da? Munifica el vacío bajo la voluntad de su puta madre Ah, igual es por aquí abajo Aquí está Huevito arcano Fácil Bueno, hace falta que haga esto, ¿no? Puedo hacer así Vale, ¿qué más queda? El Panteón de los Dioses Puede ser 107 107 ¿Qué falta, señores? Nos falta algún voz onírico Me faltan dos cosas Dímelas Dímelas, dímelas Rápido Vale Me gusta no sé Muestra el inventario Máscara Esto está todo lleno Tal Amuletos Vale, ¿qué me puedo poner? Concentración rápida Me flipa Concentración rápida Canción de la tejedora Canción de la tejedora Pasarte el juego una vez Y hacer los cuatro panteones Vale Pues podemos hacer eso Do, 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 do Sato Por simple, y si que no tengo eso No tengo los amuletos esos Que no tengo eso, amador, coño ¿Cuándo me has visto pillar eso? No he mejorado los frágiles Debes ir al basurero Ah, ahí está el DLC, ¿no? Vale, pero una cosa Yo puedo matar al boss normal Luego matar a Radiante Y luego seguir, ¿no? Con el panteón, y ya está Pues vamos a hacerlo Vamos a hacer una muerte normal Que creo que la muerte normal No la he hecho nunca Luego quiero hacer una contra Radiante Como mola, tío El Hollow Knight, míralo Y te mira Hay una muerte sin el corazón del vacío Y otra con el corazón del... O sea, pues cagada, ¿no? Porque ya tengo el corazón del vacío Ahí va Te voy a tanquear infinito O sea, me da igual Ahí va Es que voy tan sobrado, creo Voy tan sobrado Me la suda tanto ¿Puedo matarlo? Vale Esto es sobrado Yo creo que esto no lo había hecho nunca Esta muerte normal, ¿sabes? Siempre he hecho la de Hornet, creo Ahora me convierto yo en el Hollow Knight ¿A que sí? Hornet muerta Ahora soy el Hollow Knight Que juegazo, tío Sí, ya sé lo que hay que hacer para pelear con Destello Ya lo sé ¿Qué logros me faltan? No sé Terminar el juego en menos de 10 horas En menos de 5 El alma a 0 Y... Algo más Vale, ¿puedo saltarme esto? Dime que sí, por favor Dime que puedo esquipear Señores, ya sé cómo entrar Radiante Ya lo sé No puedo esquipear esto ¡Tú muertos no puedo esquipear esto! Oh, qué pereza Ahora vamos a matar Radiante, ¿no? ¿Esto qué coño es? Vale Lindo este juego, tío Maravilloso Absolutamente maravilloso Perfecto Desolador Venga ya No me digas que no puedo saltar los créditos Faltan los panteones Vale, pero los panteones Creo que los haré el próximo día, ¿eh? Hostia, tío Por meter un alterno F4 aquí de manual Gente, meto un alterno F4 Chuparla, tío A mí los créditos que no se pueden saltar Uf No, por favor Vale, 107 15 horas, ¿eh? Tampoco tanto Sí, ahora lo haré como el onírico Tudo Tu, 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 tu... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este boss es la polla, tío El radiante es la polla, eh Y este ni siquiera es el final El boss real, o sea, este no es el true final Hay uno El estello Kit-kut Cerdo Ahí va En serio Kit-kut Venga ya, me has vacilado Ahí Ahí va Ahí va No Bueno, me quitan menos vidas Que falso Mira Los fantasmillas negros Está guapo este boss, eh Tío, realmente yo la primera vez pensaba que el radiante era bueno Y que tú eras el malo Yo me demoré full En que matara a este Si es un pelele, eh El radiante Es un puto pelele O sea, el radiante es como una especie de parásito Que quiere controlar a los insectos o algo de eso, ¿no? Hornet Qué bella es Guapa Ojo ¿Y este spam? ¿Y este spam que has hecho? Con la cara Sí, lo sé, vale Quería la unidad de todo Quitándole la posibilidad de pensar por sí mismos Por eso, como un parásito No lo miro ¿Vale? Quit Quit El lore de Hollow Knight es la puta polla Hay un vídeo muy bueno Que se llama El lore de Hollow Knight Que lo explica increíble Os lo voy a pasar Y el canal se llama Lore El lore de Mira, este vídeo es la polla Es la polla Justo está hablando de destello Los soñadores La infección El abismo La era dorada El rey pálido Hollow Knight La compañía de Grimm Final 1 Final 2 Final 3 Final 4 Final 5 Silkson Es la polla de este vídeo ¿Vale? Por si lo queréis lo paso ¿Qué estoy haciendo, coño? Además, tiene una voz espectacular El señor O sea, el tío tiene una voz Que flipas Hay una serie de aquí Que lo explica más en profundidad Ya, pero aquí tienes un solo vídeo Donde lo tiene todo unificado Muy bonito Y encima la voz Es relajante Que flipas Me encanta ese canal, ¿eh? Ese canal tiene el lore De todos los juegos O de muchos juegos Y lo explicas súper bien, tío Entonces yo empecé a vermelo Pero dije, no Voy a jugarlo Y cuando me lo termine Voy a ver el vídeo Para tenerlo más fresquito O sea, esta noche me pongo el vídeo ese De... Del lore Vale, ¿y ahora qué, señores? El panteón y ya está Y el panteón es un 5% Del porcentaje ¿Qué juego más jodido? Hollow Knight Qué va, loco Es un juego para niños Me lo he pasado ya 3 veces 15 horas me acaba de durar Como el 112% Get good Ya que acaben, ¿no? Ya he estado Los primeros 4 panteones Y una baratija Que te da el dios ese Vale Panteón 5 No son todos los voces Seguidos sin morir Una polla Voy a hacer yo eso Agradecimientos muy especiales A 2.158 Mecenas Y a Kickstarter Recordad que este juego Se financió por Kickstarter Y los primeros Modelos del juego O sea, los primeros Modelos del juego Era una cosa bastante fea 107% Vale, vamos al basurero Donde... Vamos al basurero Donde están los mods Y dejamos ahí el... Lo dejo ahí, ¿vale? Y ya mañana Hacemos el panteón Hola No me uniré No me uniré a ti en esto Ha dicho, ¿no? Sí, ha dicho eso No me uniré a ti en esto Pero sí que se une Sí que te ayuda Sí somos Adórese al puto sote, tío Vale, ¿cómo vamos a...? Es decir, los canales reales ¿Verdad? Pila de basura ¿Cómo podemos llegar ahí rápido? Me cago en mi puta madre Estación del rey, ¿no? Pela con sote, mero A ver, podríamos pelear con sote Pero me da bastante pereza Quiero ir a la pila de basura Y dejarlo Porque tengo un poco de prisa, señores Ah, es verdad Es verdad, conecta, ¿no? Es verdad Aquí conecta esto Cierto, cierto Tienes razón Conectado con eso Acaba de ver lo de Sanderson en Twitter Ha caído en la locura ¿El qué? ¿Qué ha pasado con Sanderson? No veo nada de Sanderson ¿Qué le pasa a ese hombre? Acaba de entrar en los esports Asociándose con la Mayfield University El equipo de LOL De la... No sé qué Ha montado Ha montado un equipo de LOL Sabes a quién le van a dar el co-stream, ¿no? Sabes a quién le van a dar el co-stream, ¿verdad? A papi oso, sí A papi oso ¿Ese quién es? ¿Quién es Brandon Sanderson? Un escritor norteamericano Diría que el escritor norteamericano El escritor más famoso del mundo A día de hoy, yo creo Vale, por aquí había una entrada, ¿verdad? Aquí está Puta madre El escritor de... De... Fantasía épica Es el autor de... ¿Cómo se llama, señores? La Biblia ¿Cómo se llama la más famosa, joder? No sé, queda cero o algo así, ¿no? Yo es que no he leído nada de Sanderson La Rueda del Tiempo Nacidas de la Bruma Esa gente Yo no he leído nada Tengo muchas ganas de leerlo No sé, como últimamente no leo nada Pero si empiezo a leer de nuevo Voy a leer a Sanderson Alice en el País de la Maravilla Ese también Ahí va ¿Qué me ha dado? Afinador de dioses Dispositivo que resuena con seres de gran poder Busca a los dioses Hallowness Afina su poder Atrás de su fuerza Asciende Ha muerto Pues nada, señor No, Kiyoshi No escribió Alice en el País de la Maravilla Alice en el País de la Maravilla Lo escribió No me sale el nombre, tío Walt Disney, sí Archivo de las tormentas S, gracias Salir ¿Cómo se llama el escritor de Alice? La escritora, ¿no? O escritor Hogar de dioses No me acuerdo, tío Desafiar Vínculos ¿Qué es todo esto? Busca a los dioses del aguijón y la coraza Luis Carroll Vínculos son limitaciones ¿Pero qué significa activar todo esto? ¿Qué acabo de hacer? Que acabo de activar ¿Y quién es este? Ah, que no utilizo nada ¿Y cómo le mato? Ah, sí, pego, coño Venga, mosca rey Ah, lo tengo al level 1, ¿no? O sea Bueno, pero qué importa, ¿no? Au Ah, pero puedo curarme Lo que no tengo son hechizos No puedo disparar ni hacer nada Ah, sí que puedo Señores, esto es muy fácil, ¿no? Vaya DLC más pocho Esto es para niños Ahora salimos Yale Vinci Tranquila ¿Se va a morir algún día? Ah ¿Qué coño? ¿Es una voz rush esto? Ah, que es una puta voz rush Y yo con 4 de vida Y mil limitaciones, ¿no? No quito nada Tú, hago cero de daño, ¿eh? Hago cero de daño ¡Hostias! ¿Y cuántos voces son? Ah, 5 combates Paseíto para mí 10 por Pante... 10 por Pante... Escúchame, ¿tengo que pelear contra 10 voces ahora? La puta que parió Un poco aburrido, ¿no? Bueno, pero esto es fácil Lo único que hago cero de daño, tío Bueno, ya basta, ¿no? Ah, no llego a pegarle 3 Eh, le he dado En serio, me das Envergüenza Worth it pegarme a la pared Ah, que le puedo frenar pegándole ¿Cuántos van? 4, ¿no? ¡A tiíro! ¡A tiíro! ¡A tiíro! ¡Ah, qué tonto soy! ¡Venga ya, Geri! Es malísimo ¡Me curo en tu cara! ¡Vamos! ¡Vamos! Venga ya Está mirando el chat Ah, pero tengo un momentito de descanso aquí Lindo esto Venga ya Hacemos de mierda, loco Coño, que ahora tira dos Vale Lo tira de a tres, ¿a que sí? ¡Vas aquí! Pues nada, un saludo, ¿no? Vale Me la ha hecho, eh Venga ya Venga ya, tío Tío, voy full limitado, eh Hostia, aquí puedo morir yo Me he callado He 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 Ha 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 Ayo Halei Hay que mal ¿Cuántos quedan? ¿Quién viene ahora? ¡Hostias! Va, que raro el alma es una mierda Ven y me estampo yo contra él Buenas, jefe ¿Me puedo curar? Sí Mierda Por bobo, por hill No Troleada No No, juego con mando ¡Coño! ¡Coño! No puedo Vale Oh, venga ya, tío Ah, no puedo curarme ahí Venga ya, tío Me muero ¡No! No puedo curarme ¡Ay, mi ojo! Su puta madre El ojo, tío Que me ha dado Vale, voy a quitarme todas esas cosas Pero sirve de algo ponerse estas cosas O sea, hace falta Tío, me ha entrado algo en el ojo Fíjate cómo se me ha quedado Joder ¿Hace falta ponerse esto para terminarlo? No, no No hace falta Vale Es un panteón Dios, se me ha metido algo en el ojo ¡Loco! Salón de los dioses Desafiar Son más Vale, pues esto lo hacemos al otro día No tengo tiempo, señores Tengo que levantarme a las 5 de la mañana ¿Puedo descansar por aquí en algún lado? ¿Algún banquito en el que pueda sentarme? Da igual, ¿no? Espérate, ¿empiezo ahí? Vale, estoy ahí ¡108%! ¡108%! ¡Bien, cojonudo! Entonces Los 4 panteones es un 1% cada uno 112 Pues esto lo hacemos mañana ¿Vale? Hacemos todos los dioses mañana Es que no tengo tiempo No tengo nada de tiempo Nada, nada